La Corte Suprema de Justicia en Nicaragua busca crear una ley que regule el uso de publicaciones en redes sociales para prohibir la difusión de manifestaciones, convocatorias a protestas, acciones policiales, mensajes que inciten a la desestabilización o llamen al odio contra funcionarios del gobierno, argumentos que han sido rechazados por diputados de oposición. Todos los días ya estamos viendo como crímenes atroces en contra de las mujeres, como vemos secuestros hasta de niños en un departamento del norte precisamente la semana pasada. O sea, no es cierto que este país está como ellos lo pretenden vender. Y para ellos es una gran necesidad no solamente controlar los canales de televisión y las radios locales, sino que también poder de alguna manera controlar el acceso a Internet. La vicepresidenta Rosario Murillo llamó a organizaciones de la sociedad civil, gremios y a diferentes sectores a debatir sobre la necesidad de reformar las leyes a favor de la protección ciudadana, con lo cual buscan abrir un espacio de debate de ideas. En las próximas horas, en plenario de la Asamblea Legislativa, los parlamentarios comenzarán a debatir algunas soluciones al auge de las redes sociales en Nicaragua, que según organizaciones civiles, son la única ventana que tienen los nicaragüenses para expresar sus ideas y denunciar atropellos e injusticias por parte de las autoridades. Estamos convencidas de que sólo la presión popular es la que va a lograr evitar un cercenamiento aún mayor de nuestra libertad de expresión. Las redes sociales es el espacio donde se están divulgando los crímenes, las violaciones a derechos humanos, la corrupción del gobierno y de manera particular de la familia Ortega Murillo y eso les duele. Les duele y por eso quieren controlarla. El Poder Judicial nicaragüense alega que el gobierno, la fiscalía y la policía adelantan acciones contra el ciberacoso, ante lo cual proponen crear una legislación que reglamente la materia y ponga sanciones y controles. Acción que ha venido siendo rechazada por diferentes sectores, incluyendo la Iglesia Católica, por considerarlo una violación a los derechos fundamentales, a la libertad de expresión y comunicación. Acción que ha venido siendo rechazada por diferentes sectores,